¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Música Y las malas perdoné Música Si de tu boca salió dejarme Música Acepto mi derrota Sé feliz Música 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 Será mejor Que te vayas Música Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Música Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Música Cuanto me hubiera gustado Música Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera No me hubiera Traicionado Pero está inevitable Que venga A mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir Sin resistir La tristeza Estoy muriendo Mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Música Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Música Por eso sinceramente Será mejor Que te vaya A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta Lo mismo Música 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 Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Qué difícil resulta aceptar? El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera toda de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Miro al cielo pronunciando tu nombre 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 Miro al color pronunciado tu nombre Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Quedó nuestro término, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero con todo y eso estoy tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Qué difícil resulta aceptar? El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Que duro es llorar Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llorar Que duro es llevar Que por mi culpa No vendrá jamás Que duro es llorar yes Que duro es lo terminó Que duro es llorar Que duro es llorar Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no escuchar tu voz 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 Y ya no escuchar tu voz